Porque aquí se presenta en vivo, Hugo Ponce, el García Nero. Y así vamos a comenzar, con palmas, 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 y las palmas, y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba. Y así comienza una vez más, el show en vivo para todos ustedes, de Hugo Ponce, el García Nero. Y vamos, de arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba. Y así vamos a comenzar la bailanda, vamos a comenzar la melodía musical para todos ustedes. Suena de los palmas de Seiza, nacido Santiago del Estero. Arriba, arriba la joda, y arriba la joda. Y así vamos a comenzar, a transmitir en vivo a través de Facebook, con el amigo Diego Che. Nos está haciendo el aguante para toda la gente que lo está viendo. Vamos a bailar, a disfrutar, arriba sus corazones, vamos, vamos. ¡Sube! Y vamos las parejitas, a bailar a la pista, vamos, vamos. Estás escuchando, estás escuchando, a toda la gente de Santiago del Estero. ¡Eso! Y vamos las parejitas, vamos, arriba, arriba, arriba. Quiero ver la pista llena con el amigo Diego Che, vamos, vamos. Para la amiga Pimpi Mendoza, se lo vamos dejando. Para la gente de Ceres, Santa Fe. Y así estamos, Diego, vamos, Diego, arriba, arriba. Y que siga la joda, que siga la fiesta, que siga la joda allá arriba. Y mueva, y mueva, y mueva el cuerpo, y mueva. Y sigue, sigue, sigue. Y seguimos las jodas, las palmas, arriba, y arriba, y arriba, y arriba, Santiago, y arriba, Santiago. Y así vamos a comenzar a enganchar para el público presente. Y vamos un hito, y vamos, vamos, vamos. ¡Sube! Y así vamos a cantarle a esas mujeres que nos hacen sufrir, que nos hacen llorar. No me dejas a decir que tú me quieres, me das pena y lástima de verte. Que me cuentas a mí que sé tu historia, de ti mismo y que mi vergüenza tienes. No me digas que lo sé ya de memoria, yo no vente, y ya no quiero verte. Te voy a olvidar, te voy a olvidar. Y aunque me cueste la vida, que me cueste el llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Te voy a olvidar, te voy a olvidar, aunque me cueste la vida, aunque me cueste el llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Y el sapo cae de las chicas solteras. Y ahí estamos, gracias Javi, gracias. Y sigue la cola, que siga. No me dejas a decir que tú me quieres, mentirosa, me detente desde siempre. Que me cuentas a mí que sé tu historia, de ti mismo y que mi vergüenza tienes. No me digas que lo sé ya de memoria, yo no vente, y ya no quiero verte. Te voy a olvidar, te voy a olvidar. Y aunque me cueste la vida, que me cueste el llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Te voy a olvidar, te voy a olvidar. Y aunque me cueste la vida, que me cueste el llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Y arriba la joda, y arriba la joda, y las formas arriba, y las formas arriba, y arriba, y arriba, y arriba. ¿Y a dónde están los amigos de Altatulla, che? Y que se arme la joda, que se arme la joda, que se arme la joda Y vamos que el rincón está de fiesta, che Y así vamos saludando a los amigos de Celsa A la gente de Estrital Suárez A los amigos de Roberto Monca A los vendedores del Tren Roca, che, vamos Y que siga la joda, que siga la joda Son más canales, son más canales, son más canales Y se ganó la consumición el amigo Diego, aguante Y siga la joda, que siga la joda Y como lo bailan los amigos de los judíes, che Para la familia de Edema, se lo vamos dicando Para los amigos de Chaco Y que siga la joda, que siga la joda Y que siga la joda, que siga la fiesta, que siga la joda Y a donde estamos, los hinchas de Boa Y que siga la joda, que siga la joda Y que siga la joda, que siga la joda Y como dice Estoy aquí, parado frente a ti Tratando de decir lo que siento mi amor Estoy aquí cantando esta canción La gente está aplaudiendo y canto para vos Ya ves, la noche nos espera, con todas las estrellas brillando para ti Mujer, me aguarda en la salida, mi actuación termina, empieza nuestro amor Estoy aquí, mirándote a los ojos, sé que muere mi antojo, como me muero yo Estoy aquí, ansioso por usarme, ansioso para amarte con toda mi pasión Y estoy aquí, mi amor, esperándote, chiquita Y así seguimos travestiendo para la gente del Facebook, che, a como lo baila el amigo Y querrime la pista, recorreme la pista, vamos Diego, vamos Diego Y zapateale, y zapateale No sé pero que sos bailarín, seguro, seguro Para el amigo Cancino se lo vamos dedicando, che Estoy aquí, doy gracias a la vida, por darte niña mía, belleza sin igual Eres la flor más perfumada, y veo en tu mirada, te sientes como yo Ya ves, la noche nos espera, con todas las estrellas brillando para ti Mujer, aguanta en la salida, mi actuación termina, empieza nuestro amor Estoy aquí, mirándote a los ojos, sé que muere mi antojo, como me muero yo Y estoy aquí, ansioso por besarte, ansioso para amarte con toda mi pasión Y arriba la joda, y ahí queda floja, pierde, y arriba, y arriba Y voy a hacer una pregunta, che ¿A dónde están los hichas de ti? Y no me la floja, y no me la floja, y ese pasito, y ese pasito, y uno Y dos Eso, zapateale, y saltadito, saltadito de ser El que baile de esa manera Y que siga la joda, que siga la fiesta, que siga la joda Y zampa, 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 zampa Y seguimos chavos, meciano, seguimos bailando hasta las seis de la mañana Y así se lo van dejando para la familia Chazarreta, gente de Chaco Para los amigos de Tucumán, la familia Páez Para los amigos de Salta Y se va la primera Y se va y se fue Fuerte la aplausa para Huguito Ponce, che, fuerte, fuerte Para uno de los organizadores junto al amigo Antonio Bañez, che Por no haber aflojado Laguna Blanca También la gente de Laguna Blanca Vamos, vamos a continuar Así no más que no se enfríe el cuerpo Que hay músicos para rato Y quedan los demás compañeros para seguir agregando la fiesta Muchísimas gracias Muchísimas gracias por hacerse presente a esto Y quiero escuchar el Zapucay Para la gente de Perfil Bajo también Y quiero escuchar el Zapucay para todos ustedes Perfil Bajo, ahí está, me lo aprendí Vamos, y cómo suena ese bando ¡Y que siga la coda, que siga la fiesta! Y sigue la coda, que siga, que siga, que siga nomás Soy un jinete audaz Y no me has de voltear Aunque atropelle varias veces Te clavaré la escuela Hasta que mi rienda te sujete Y harás lo que yo quiera Porque yo soy tu jinete Yo te voy a avanzar Me quebraré a mis piernas Marcharás por donde quieras Te haré cambiar el paso También te haré de carrera Serás pinche o amanza Y nunca más serás bañera Yo soy el jinete Estás escuchando Estás escuchando Sonido 3 Sonido 3 La rinco amarrada Al palente del amor La rinco amarrada Al palente del amor Y el Zapucay de la chica soltera No hay ni una Che Están todas casadas Y que siga la coda Que siga la fiesta Y el grito de los machos Che Me dicen el audaz Porque a todas las potras La domino como quiero Me gusta acariciarla Con la punta de galero Me gusta ver a Monta Luz y con su corto veo Cuando voy a avanzar Me gusta ver a Monta Saludar con su rebeque Me gusta ver a Monta Saludar con su palente Y verlo Y verlo presumir Con el aplauso de la gente Yo soy el jinete Jinete del amor La rinco amarrada Al palente del amor La rinco amarrada Al palente del amor Y como toca ese bato Yo voy a levantar Santiago ha de ser El que toque de esa manera Y que siga la coda Que siga la fiesta Que siga la coda de arriba Vamos Y arriba Y arriba la coda Y arriba la coda Y la palma Y la palma Y la palma Y la palma Y las palmas A esa mesa Que revolea el pañuelo Che Y enganchamos Subito Vamos Y se van Y arriba la coda Y arriba la coda Y está sonando de diez Papá Porque quien lo hace posible Javi Javi sonido tres Eso Y como baila ese curire Y marcame el pasito Marcame el pasito Marcame el pasito Se habrá bailado Zumba Con estos temas ¿Vos no? Para el amigo Juan Mena Se lo va dedicando Sartro Che Aguante Rubén Santillán Y su chalo Para el amigo David Maldonado Se lo vamos dedicando Para el amigo Antonio Ibañez Zumba Zumba Y ese pasito Y ese pasito Y uno Y dos Y uno Y dos Y marcalo otra vez Marcalo otra vez Y como lo vayan a esa parejita Che Y me están faltando los cuentes Che ¿Quién será el responsable? Pancho Dijo la partera Y que siga la coda Que siga la fiesta Y enganchamos su rito Y enganchamos Nomás Para los amigos De Pintas Suárez Y este tema Se lo vamos dedicando Al amigo Sabino Que anda en la pista Con el amigo Jorge Y así lo sentís Y así lo disfrutás Con Uvito Ponce Nada más Y vamos que sigue Y ese pasito Y ese pasito Y ese pasito Y uno Y dos Y uno Y dos ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¡No! Y así se va presentando Walter Brantaco Subando ¡No! ¡Súbale! ¡Súbale! ¡No! ¡No! Una rocola de éxitos Papá Una rocola de éxitos Una lluvia de éxitos Diría ¡Bisón! Y me voy a terminar Enamorando Vamos a tener estos temas Y que siga la joda Que siga la fiesta Para los amigos De algún fe Se los vamos dedicando Para el parrillero ¡Che! Y vamos que seguimos Vamos que seguimos Compartiendo Una vez más Con todos ustedes El gran festival De Hugo Ponce Y Arcelero Junto a un amigo Antonio Ibáñez Y guardamelo Para el CD A esto ¡Súbale! Y que siga Y que siga la joda Llegan chavos Llegan chavos Vamos Vamos Arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y así se va ¡Súbale! ¡Súbale! Y esto se lo dedicamos Para vos Para vos Y para vos ¡Eso! ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres Sabrá que nos hacen sufrir? Que nos hacen llorar? Y el que lo sepa Que lo cante ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo puedes olvidar Casi tan fácil Que me traicionas Ingratas ya una vez La traición es un pecado Inperdonable Sin embargo Por amor Te perdoné Me rompiste el corazón En mil pedazos Arruinándome la vida Y fiel mujer Y un juguete Nada más Fui en tus brazos Que hoy me duele Mi fracaso Más que ayer Tengo tantas espinas En el alma Tu amor Tu amor solo me supo lastimar Tengo tantas espinas En el alma Y una sola espina Más me matará Tengo tantas espinas Tengo tantas espinas En el alma Tu amor solo me supo lastimar Tengo tantas espinas En el alma Que una sola espina Más me matará Y así es mi vida Y así es mi amor Tan solo unita Unita más Y como sufre Se acogió el mundo Sufre Para la amiga Lupe Se lo vamos dejando Desangrando Me juré Que si algún día Volvía ya cansada De llorar Fingiendo estar De nuevo Arrepentida Vendría otra mujer En tu lugar Y en vano Vienes a golpear La puerta Si muerte En vida Está dentro De mí Y olvidándote Quizás Mañana Vuelvas En brazos De otro amor A ser feliz Tengo tantas espinas En el alma Tu amor Solo me supo lastimar Tengo tantas espinas En el alma Que una sola espina Más me matará Tengo tantas espinas En el alma Tu amor Solo me supo lastimar Tengo tantas espinas En el alma Que una sola espina Más me matará Más me matará Más me matará Sin amor Unita Tan solo Unita Chinita Si hay gritos De las chicas Si hay gritos De las chicas Para un grito Pose Eso Jorge Eso Jorge Y vamos Que enganchamos Vamos 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 Y así nomás Y así nomás Sin pedir permiso Volte la soma Subando ¿Cómo le va la morocha? ¿Cómo le va la morocha? ¡Oh! ¡Pachar! Para la familia Brandán Se lo vamos dejando ¡So! Para la familia Villavicencio Para la familia Ledesma Para los amigos De Lanús Y Quimpe Se lo vamos dejando ¡Che! ¡Eso! Para los amigos De Barrio La Torre Se lo vamos dejando ¡Che! ¡Y siga! ¡Y siga! ¡Y siga! Para los amigos De Pampa De Los Balacos Con los amigos Del departamento San Martín ¡Y siga la joda! ¡Y siga la joda! ¡Sampa! ¡Sampa! ¡Y siga la joda! ¡Y me largo a la pita! ¡Me largo a la pita! ¡Y vamos! ¡Que siga! ¡Y vamos! ¡Que siga la joda! ¡Que siga! ¡Eso! Y se puso linda la cosa Y a no flojarle, a no flojarle Que siga la coda, que siga la coda Otra bolita, otra bolita Y a donde está el amigo en los curines, che Y son pañales, son pañales, son más Para los amigos de Talaposito, te lo vamos dedicando, che Para los amigos de Braposito, y otra bolita Para los hinchas de River Y los hinchas de Boca No digo más nada, no digo más nada Perdón, perdón Y seguimos, y seguimos, 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 seguimos la coda Y bailalo despacito y mirá como lo baila solita Mirá como lo baila solita Eso Y la llevamos al bailando Vamos, vamos, vamos Sigue, 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 sigue Y se llenó la pista, se llenó la pista, papá Así como en el pago debe ser Y así me gusta, así me gusta, así me gusta ¿Qué pasó ahí? Y el que afloja pierde, dije Eso Y así se va yendo la segunda, se va yendo la segunda Y ese mozo como baila Y eso, y lleva el agua y embarca el paso, embarca el paso, embarca el paso A recorrer la pista, vamos Fuerte ese aplauso, fuerte ese aplauso Para Hugo Ponce, el garcionero y su conjunto Le pedimos la llapa Claro que sí, maestro Muchas gracias al amigo Ponce A los muchachos Por hacerlo bailar a toda esta hermosa gente Aquí presente En el rincón, chamamesero Maestro, así lo despedimos, vamos Y quiero escuchar el sapucay para el temita que se viene Y me tenés plomo, listo nomás Y así nomás me dejás Así nomás Triste, triste y vencido de llorar, mi amor La tarde que te fuiste de mi lado Pensando olvidarme y nunca regresar Sin piedad destruiste mi vida Mi corazón desecho no puede olvidar Sabiendo bien que de mí nada te importa Como me duele y me hace mal solo pensar Que otra amante dichoso y gozarás Lo que ayer era mío y lo que tanto supe amar Que otra amante dichoso y gozarás Lo que ayer era mío y lo que tanto supe amar Pero sepa lo corazón Que sufra tanto este amor Si hace tiempo te olvidó Esa mujer sin compasión Triste y vencido es de llorar Toda la vida este amor ¿Qué puedo hacer si para siempre te perdí Mi pecho herido de esa gran dolor? Y vamos subito Vamos llegando a la parte final Y así vamos a seguir Siguiendo la joda Siguiendo la joda Y vamos arriba Y vamos arriba Y así nos vamos subito Nos vamos bailando Suben Y seguimos la joda Seguimos la bailanta Seguimos alegrando la fiesta Alegrando sus corazones Y sigue la joda Y sigue la joda Sigue, sigue, sigue Ay no más se no más Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y así Y así me gusta a mí Y así me gusta a mí ¿Cómo le vas a vino? ¿Cómo le vas a vino? Eso Sube Sube Y vamos que sigue Y vamos que sigue Y vamos que sigue Y otra guantita Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba la joda Y arriba la joda Y arriba la joda Y a donde están Los que nunca se van a casar Y arriba la joda 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 Que siga, que siga, que siga la joda, que siga la fiesta, que siga la joda Eso, y vamos, vamos, y llévala la pista, llévala, llévala A recorrer la cancha muchachos, vamos, vamos, arriba ¿Y cómo estamos, Pipi? ¿Cómo estamos, Pipi? Eso, para la familia Ávila, se lo vamos a encargar a la familia Mendoza Para la bailadina, che Eso, y así se va, y se va, y se va, y se va nomás, se va nomás Chau, chau, chau Bien, bien, fuerte los aplausos Así lo despedimos A Hugo Ponce, el garcianero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!